Las parejas de gays españoles que quieran tener hijos biológicos no tienen más remedio que recurrir a una mujer que geste a su futuro hijo. Estamos embarazados. El destino más solicitado es Estados Unidos y por un precio no precisamente barato, 100.000 euros. 500 parejas recurren cada año en España a un vientre de alquiler, aunque la mayoría, el 85%, son heterosexuales. Nuestros reporteros han seguido ese complejo proceso de paternidad a través de la experiencia de tres parejas. Son muchas las parejas que por una razón u otra no pueden tener hijos biológicos, pero por fortuna hay soluciones. Una de ellas es el vientre de alquiler. En España no es legal, pero en países como Estados Unidos o Inglaterra sí. Nuestros reporteros han compartido los momentos más importantes y emotivos del proceso con tres parejas que han recurrido a ese método. Héctor. Hola. Estamos embarazados. ¡Ay, qué maravilla! Embarazados a 4.000 kilómetros de distancia gracias a una mujer que les presta su vientre. Bueno, tenemos un montón de proyectos, un montón de cosas, tenemos tantas ilusiones ahora. Su idea inicial era adoptar, pero el proceso se hacía eterno. Por eso optaron por lo que conocemos como vientre de alquiler. Y la verdad, cuando ya tienes una edad, ves que no puedes pasar cinco o seis años en espera de que venga un niño que no sabe si va a llegar o no. Aunque el proceso de su rogación también es costoso. Miquel y Gerard están comenzándolo y hoy no han recibido buenas noticias. Nos han comunicado de la agencia que nuestra gestante, por problemas personales, se le ha tirado el proceso. Ahora tienen que volver a elegir a otra mujer para que geste a su hijo. Encontrar la donante y la gestante adecuada a nuestro perfil. El coste en Estados Unidos puede llegar a los 100.000 euros. Ha sido pedir dinero a la familia y también al banco. Un esfuerzo considerable para alcanzar el sueño de ser padre. Josep y Jordi acaban de recibir la ecografía de 31 semanas de su hija Marina. ¿Cuál te gusta más a ti? A ver, la primera. Aquí está muy guapa. Ya prevista es el 2 de septiembre. No sabemos si llegaremos a tiempo, si se adelantará. Y lo tienen todo preparado. Es el primer regalo que nos hicieron. La maleta aquí ya preparada. Bueno, es el poco que estará en nuestra habitación. Han viajado dos veces hasta allí y la relación con Vanessa, la mujer que está llevando su embarazo, es excelente. Si viviese en España sería nuestra amiga, seguro. Tres parejas en distintos momentos de su paternidad y que piden que algún día ese sueño se pueda alcanzar en nuestro país.